Los apicultores del país se reunieron en Santa Bárbara para analizar la realidad del sector, intercambiar mejoras prácticas y alertar sobre la mortandad de abejas debido a los fungicidas agrícolas. En el encuentro, más de 300 apicultores de 16 departamentos mostraron nuevas técnicas para garantizar seguridad y productividad en la prometedora industria apícola. En Santa Bárbara hay 25 mil habitantes y 60 millones de abejas. Aunque no es el primer renglón de su economía, sí es su primer peldaño. Producimos alrededor de 10 mil toneladas de mango al año, 7 mil en cítricos y eso se debe a la laboriosidad del campesino, pero también a la apicultura. De tanto trabajar con abejas, los apicultores siguieron el ejemplo de la colmena. Nosotros debemos asociarnos. Cada apicultor por de aparte, en su municipio, en su departamento, en Colombia, no podemos seguir así. Unión que es urgente ante la mortandad de abejas. Para controlar una plaga, cualquier insecto, utilizan hasta dos o tres agrotóxicos para controlarla. Entonces dentro de esos controles de insectos cae también la abeja. Y no es un problema chiquito. Porque de la calidad de los frutos depende el trabajo de polinización que hace la abeja. El consumo recomendado de miel es de unos 250 gramos por persona al año, pero en Colombia no llega ni a una cucharadita. En los 27 años de existencia de la cooperativa de apicultores de Santa Bárbara no ha habido un solo accidente por picadura de abejas. Las mejores prácticas que evitan accidentes tienen un costo. Lo más difícil creo que es adquirir las herramientas suficientes y como es un proyecto colectivo de una asociación que es sin ánimo de lucro. Sin embargo, el ejemplo es Santa Bárbara. El centro apícola está ubicado en una vereda que se llama La Quiebra de Guamito. Y al lado del centro apícola está la escuela de la vereda. Claro, estamos hablando de accidentes graves. La cooperativa de apicultores de Santa Bárbara está a punto de cumplir 30 años con el objetivo de evitar la desaparición de la abeja y, por efecto, de la humanidad.